Bienvenidos a nuestra séptima, 7 siempre es un número auspicioso en nuestra tradición, a nuestro séptimo estudio de Talmud, Empire de Talmud. Buen día, Rabbi Meir. Y hoy estamos con la cuarta página, ¿qué? Cuarta hoja, primera página, Daf, Arba, Amod Alef, prácticamente todo el resto de esta página, donde vamos a estar hablando del Rey David, vamos a seguir hablando del Rey David, pero en este caso enfocados en un Salmo donde el Rey David se define a sí mismo como Hasid, como devoto, como piadoso, y vamos a estar a través de estos Midrashim presentando diferentes modelos de Hasidud, de piedad en el judaísmo, de una manera muy interesante a la manera de los sabios del Talmud. Podemos hacer una primera aclaración que este Hasid, hombre piadoso, devoto del que vamos a hablar, es el Rey David, David Amélez, una figura muy importante dentro de la historia y la vida y la memoria de Am Israel, el Rey, digamos, por excelencia. Por otro lado, no hay que confundirlo con los movimientos Hasidicos, el último, el que nosotros conocemos hoy en día, comienza en el siglo XVIII, pero digo, hubo varios movimientos Hasidicos, místicos Hasidicos, durante el devenir del pueblo de Israel. Y volviendo a David Amélez, el Rey David, hay que entender algo, amigo, por ahí los que estamos más acostumbrados al estudio lo tenemos más claro, por ahí algunos de ustedes no, entonces vale la aclaración. Nosotros, los Yehudim, no leemos directamente el Tanaj, no lo leemos como algo literal, sin ningún tipo de filtro, sino que nosotros siempre buscamos el filtro y utilizamos el filtro de nuestros sabios. Léase, los sabios de la Mishnah, de la Gemara, que son los que vamos a estudiar ahora, pero también los comentaristas medievales, e inclusive, nada, la visión de los rabinos más actuales también. ¿Por qué esto? Pero ¿por qué sobre todo la parte del Talmud? Porque muchas veces, esto ya lo hemos explicado, pero no está mal volver a explicarlo, muchas veces una lectura pareciera ser que David fue y mata a alguien, o Moshe mata a alguien, o la Torah dice que se puede matar, que se dice ojo por ojo, diente por diente. Y entonces, siempre nuestros Jajamim, nuestros sabios, nos explican cuál es el mensaje detrás de eso. Por ejemplo, cuando dice ojo por ojo, diente por diente, no es que si a alguien le sacan un ojo hay que sacarle un ojo, sino que hay que darle una compensación económica, además de buscar la justicia. Y entonces, ¿por qué hago toda esta aclaración previa? Porque cuando veamos a David, vamos a ver interpretaciones de textos que, si uno les lee literalmente, podría no entenderlos, o podría pensar que se está hablando de otra cosa, o podría pensar que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Nuestros Jajamim arman un rompecabezas, que para nosotros es muy difícil, sino, si nosotros no tuviéramos todos estos datos, no podríamos entender el contexto de algunos asuntos dentro del Aymara. Y como decía Rav Juan, vamos a recorrer varias líneas del Talmud, y el rey David va a proponernos, a través de los sabios del Talmud, varios modelos de lo que podría ser un jazir, un devoto, una persona piadosa. Vamos a comenzar con un versículo del libro de Tehilim, el Salmo 86. ¿Qué nos dice? Le David, Shambra, Nafshik y Hasid, Aní. Entonces, ¿qué dice acá Rav Juan? ¿Cómo sería la explicación? Porque son dos versículos que están cortaditos acá. Muchos Salmos comienzan con esta adjudicación, le David, le Asaf, ¿de quién es el Salmo? ¿Cuál es el ritmo? ¿Para qué instrumento están hablados? Están compuestos, y aquí en el Salmo 86 tenemos plegaria de David, le David, no se cita en el Talmud, el primer versículo, inclina tu oído, Señor, respóndeme porque estoy afligido y menesteroso, guarda mi alma porque soy devoto. Shambra, Nafshiki, Hasid, Aní, tú, oh Dios mío, salva a tu siervo que confía en ti. Entonces tenemos una afirmación de David diciendo, yo soy un Hasid, Hasid, Aní. Protégeme porque yo soy piadoso, soy devoto a ti. Tenemos esa afirmación simple en Tehilim Pei Vav y ahorita vamos a desempacarla desde la perspectiva rabínica. Hay dos sabios, uno se llama Levi y otro se llama Rabi Yitzchak. Ambos dos son Amoraim de Eretz Israel, son sabios de la época del Talmud, de la Gemara, y están en la tercera generación de sabios. Habitamos Hadamar, y acá tenemos una terminología técnica, una Milat Masteach, Rab Fulano y Rab Sultano. Sería así, hay dos hajamim. Uno dice y otro dice. Ven que acá dice Hadamar va a ser una de las dos partes. Aquí Hadamar y más abajo va a decir Beidah. Hadamar es uno dice, Idah es y el otro. Entonces, esta es una, por el momento hemos estado acostumbrados a una presentación un poco más dialogal, ¿cierto? Rabi Mayer dice esto, Rabi Yossi le contesta. Es como si tuviéramos una conversación en vivo. Acá tenemos una paráfrasis. Y esto es tal vez el método preferido de la Gemara. No es la cita directa de un diálogo, sino tenemos dos opiniones. La opinión de Rabah y Abaye, de Levi y Rabi Yitzhak, de Rabi Yohanan y Reshlakish. El uno dijo esto, el otro dijo esto. Estamos presentando hipótesis. Estamos presentando Midrashim encontrados. Y no necesariamente el resultado de una conversación o de un debate cara a cara. Como bien explica Rabi Juan, tenemos una fórmula. El primero dice, Hadamar. Kaj amar David lifnei akadosh barujuhu. Así dice David a Melech delante de Dios. Ribonosh el olam, soberano del universo. Lo hasidani. ¿Acaso yo no soy una persona devota? Ya que todos los reyes del mundo, tanto del oriente como del occidente, duermen hasta la tercera hora del día. Y yo, y Acasita. ¿Cómo sabemos que David dice esto? Porque David, el rey David, es el compositor, tradicionalmente, de los teirim, de los salmos. Y en el salmo 119, versículo 62, es un salmo muy largo. Dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Me levanto a agradecerte, me levanto a reconocerte. Y ya habíamos tenido esta noción de Rabi Ejoshua, que decía que las dos ashmurot del rey David es porque él se levanta a la medianoche y los demás reyes se levantan a la tercera hora del día. Entonces, con esto, el rey David les gana seis horas nocturnas, dos horas de la mañana, ocho horas en total a los reyes del mundo. Y lo que se está diciendo es, ¿cuál es el modelo de Hasidut? Ah, es rezar mucho, es estudiar mucho. Los demás reyes no estudian, no se levantan, no hacen esfuerzos en su espiritualidad. El rey David se levanta a la medianoche y en vez de dormir, en vez de dedicarse al placer o a asuntos de estado, Hatzot Laila, Akum Leudot Leha. Mitad de la noche me levanto a agradecerte. Entonces, es el primer modelo de Hasidut. Tal vez el modelo más común, más sencillo. ¿Quién es devoto? ¿Quién es piadoso? Ah, es la persona que siempre está estudiando Torah, que siempre está dedicándose a la vida interior, un poco separado del mundo. Hay un esfuerzo, ¿no? Hay un esfuerzo, hay una constancia acá de la que habla el rey David. Y este sería un modelo de Hasid, un modelo de devoción, vamos a decirlo de alguna manera. Tenemos la otra opinión, Beidah. Así dice David, el rey David, el rey David de Gante de Dios. Señor del universo, señor del mundo, señor del universo, señor del mundo. ¿Lo Hasidani? ¿Acaso yo no soy un Hasid? Acá va a mostrar otro modelo. Dice, ¿acaso yo no soy devoto? ¿Acaso yo no soy Hasid? Todos los reyes del mundo se sientan con sus séquitos. Y esos séquitos están para su honor. El rey arma un séquito, un grupo de gente que venga y lo adule, lo alabe. Oh, qué buenos decretos, señor rey. Su majestad. Dice yo, dice David a mí, mis manos están sucias, con sangre, con algo que Shapir, que ahora vamos a explicar qué es. Y ve Shiliá, con otra cosa más. ¿Para qué? Para que pueda. Esto último va con Shiliá. Entonces tenemos que cuando dice Dama, ¿qué se refiere a Juan? Acá se está presentando al rey David de cierto modo como un rabino. Y una parte, y tal vez la parte, una de las partes menos envidiables del trabajo rabínico es estos temas de determinar cuestiones de Toh Horata Mishpach. Que ciertamente en la época del Talmud era ser presentado con sangre menstrual, diferente tipo de secreciones femeninas, masculinas. Esa es toda una parte de la lajá muy rica y muy difícil. Y lo que el rey David nos dice es estoy hasta mis manos están sucias de estar lidiando literalmente con 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 desechos humanos. Porque lo que estoy tratando de hacer es casarizar, purificar a una mujer para su marido. Tenemos un caso, por ejemplo, donde hay un aborto natural. Cierto, sale la placenta. Esto es el chapir, el chapir, la chilia. La chilia es la placenta, el chapir es el 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 feto. Entonces el rey David estaba como analizando esto con sus propias manos diciendo esto es un bebé, es un aborto natural, porque es no es nada. También podría decir no es nada. Y cada una de estas respuestas lo que hace es que el proceso de purificación ritual sea más corto o más largo. Y lo que él demuestra acá es que él se ocupaba personalmente de esto siendo rey. Y como dice Raúl Juan, se ponía en posición de rabo y se ocupaba. Decía Tabor o Tame, esto es puro impuro. Esta mujer tiene que estar tantos días o tantos días. Y eso ayudaba a que la familia en algún momento retome su actividad y esa pareja pueda volver a estar juntos. Digamos, lo cual es dentro del judaísmo, digamos, es una mitzvá. Estar varón o mujer, el marido con su esposa, estar juntos. Entonces, él, digamos, yo cuando estudiábamos esto de Raúl Juan, ¿te acordás? Él se metía para rescatar a la gente hasta acá dentro del barro. ¿Te acordás que te contaba una anécdota? Entonces, él ponía las manos en la masa y se ocupaba de hacer que las familias del pueblo judío puedan llevarse bien. Podríamos decirlo así, si tuviéramos que ponerlo de una manera que sea para que los chicos puedan estar también presentes en este shiur. Pero digo, como estamos mucha gente grande acá escuchando y estudiando juntos, entendemos que estas son cuestiones que tienen que ver con el hot y shoot, con temas que tienen que ver con pureza e impureza ritual, leyes de nidad, leyes de menstruación, de los periodos menstruales, de los distintos tipos de fluidos e impurezas. Y entonces, David Amélez se ocupa personalmente de estos asuntos para que las parejas puedan volver a estar juntas. Y lo que se está presentando aquí son dos modelos prácticamente opuestos de Hasidut. Uno es el modelo de devoción tal vez más conocido en el mundo occidental, que es el modelo del eremita. La persona que busca a Dios debe alejarse del mundo. El mundo es una distracción, el mundo es un problema. Entonces, esta persona se va al desierto, a una cueva, a un monasterio, a poder hacer que alabara a Dios, estar en constante meditación, en constante estudio, en constante espiritualidad. Este es un modelo de Hasidut, separados del mundo. No sé si ustedes han visto estas series amarillistas en YouTube. ¡Judíos Hasídicos! ¡Un mundo aparte! Esa es la premisa. El que vive aparte del mundo, el que no se mete con el mundo, esa persona es un Hasidut. Esta persona es devota porque elige una vida de espiritualidad a una vida material. Y aquí viene el obverso de esa presentación, que aquí supongo que es Rabi Yitzhak, el otro, el segundo, aunque estas afirmaciones no siempre. Yo creo que esta presentación, sabemos que aquí hay una diferencia de opinión, pero no hay una adjudicación uno a uno. Lo discutían y salieron los dos temas, podríamos decirlo. Y este otro modelo de Hasidut es muy distinto, porque el Hasid no es aquel que está separado del mundo, sino que aquel que se mete hasta los codos en el mundo para que el mundo funcione. Ese es el modelo del Hasidut. No es el Hasidut del monje eremita, sino es el Hasidut del mensh, la persona que está metida en el mundo hasta los codos, o más, asegurándose de que todo siga ahí. Eso también es Hasidut. Eso también requiere un esfuerzo, ¿cierto? Es difícil separarse del mundo. Hay que hacer muchas cercas, determinar muchos espacios. Este segundo modelo de Hasidut es incluso tal vez más difícil, porque uno está metido en todas las distracciones, en todos los problemas. Los seres humanos somos muy problemáticos. Si uno está solo en una caverna con su Torah o con dos o tres amiguitos que están en la misma onda, puede uno llevárselas muy bien. Pero en el Shuk, en el mundo de verdad, en el mundo de las necesidades encontradas de la gente, hay otro modelo de Hasidut que es estar metido en el mundo, asegurándose que el mundo sea la mejor manifestación de sí misma. Eso también es Hasidut. Hasidut no es simplemente el que se aparta del mundo, sino aquel que se zambulle en el mundo porque sabe que se necesita. A veces hay que arremangarse y meterse hasta los codos en todo tipo. Viene conectando entonces, ¿no es cierto? Viene conectando la Gemara que estudiamos en el Shur pasado, donde hablaba de David levantándose a rezar y o a estudiar. Esa es la primera parte, digamos, del Hadamar. La segunda habla de alguien que es de acción y los dos modelos son marcados como Hasid. Y ahora sigue, quizás hacia otro lugar, pero también muy parecido a algo que tiene que ver quizás con la humildad. Todo lo que yo hago, todo lo que yo dictamino, voy y lo reviso con Mefibosheth, mi maestro, mi rabino. Veo Merlo, y voy, o sea, David Amélez iba y le decía a Mefibosheth, 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 Raví, Yafed Danti, mi maestro, Mefibosheth. Es bueno, es lindo mi veredicto. Yafed Hiabti, está bien como agarré y como lo declaré culpable. Yafed Zahiti, está bien como lo he declarado inocente. Yafed Hiabti, está bien como he declarado puro. Yafed Hiabti, está bien como he declarado impuro. Ve lo Bosti, y no tuve vergüenza. Loa Baisal Lamed, dice el Pirkei Abot. Aquel que tiene vergüenza, no va a poder aprender. No va a poder aprender. ¿Quién es Mefibosheth? Esa es la pregunta que tengo para borrar, Juan. ¿Quién es Mefibosheth? Mefibosheth es el hijo de Yonatán. Recordamos esa relación muy especial entre David y Yonatán, una relación paradójica. Yonatán es el heredero del rey Saúl. Pero él también, de cierto modo, miren lo bonito, en el Tanaj, Yonatán decide, yo no soy la persona que necesitamos. David, David es mejor gobernante que yo. David merece ser el rey. Y por eso, cuando hay todo este lío en el primer libro de Samuel, en que Saúl está envidioso, hay estas persecuciones, David y Yonatán hacen un prita, hacen un pacto. Dicen, no nos vamos a hacer daño. Y este pacto acaba siendo representado por Mefibosheth. Mefibosheth es el hijo mayor de Yonatán. Es decir, es el heredero legítimo de Saúl, del rey Saúl. Pasa por su hijo Yonatán. Mefibosheth, cuando sucede la crisis de la muerte de Saúl y Yonatán en la batalla de Gilboa, Mefibosheth tiene cinco años y esto es como un juego de tronos. Es llevado a una tierra distante para preservar el linaje real. Y Mefibosheth, cuando están escapando, cae y queda cojo de por vida. Cuando David logra hacerse al reino y establece su reino de manera sólida, Mefibosheth es traído a la corte y David cumple su palabra, dejando a Mefibosheth como parte de su corte. A pesar de que Mefibosheth tiene a veces ínfulas de grandeza, ínfulas de querer volver a exigir sus derechos reales. Y en la imaginación rabínica, en la imaginación rabínica, en el Midrash, Mefibosheth se vuelve un rabino. Una figura bíblica, digamos secundaria, acaba siendo un rabino. Y es un rabino, o sea, este Midrash depende del nombre de Mefibosheth. Mefibosheth, de su boca vergüenza. Ese es el, ese es el, esa es la raíz, subí un poquito. Esa es la raíz textual del Midrash, porque es un nombre muy feo, de su boca vergüenza. Pero ahora vamos a ver vergüenza de quién. Entonces David dice, yo siempre, antes de hacer cualquier cosa, consulto con Mefibosheth. Ya habíamos visto esto antes, en el Shibur pasado, con Agitofel. David no hace decisiones, motu propio. Él no es un autócrata, él no es un dictador. ¿Cuál es este tercer modelo de Hasidut? Él sabe cuando no sabe. La vez pasada, la vez pasada habíamos dicho, acostumbra tu boca a decir, no sé. Todo, todo el líder responsable debe rodearse de gente que le dé una perspectiva diferente. Por eso el Talmud se estudia en Gebruta. Gebruta o Mituta. Yo siempre necesito esa perspectiva externa, a pesar de que en este escenario particular es una vergüenza para el rey David. Y no solo es una vergüenza, sino que es peligroso. Es peligroso. Él está dando poder al hijo de Jonathan, a la única persona que podría, de cierto modo, hacerle la competencia política a David, la única otra persona con un linaje real fuerte. Y David dice, aquí yo, Mephi Walsh sabe más que yo. Y por eso me voy a aconsejar de él. Y dice, y no es una vergüenza. Y no es una vergüenza. Porque estábamos en la duda. Él dice, yo hago esto, velo Bosti. Yo no tengo vergüenza de esto. Esto no es una vergüenza. Vergüenza, diría, si estuviéramos parafraseando al Martín Fierro, vergüenza es robar. Preguntar cuando uno no sabe, cuando uno quiere estar seguro, lo Bosti. No es una vergüenza. Lo hago y ya en la medio. No se puede aprender siendo vergonzoso. Hay que ir y preguntar. Hay que preguntar dentro del tema. Hay muchas reglas de cómo preguntarlo. Podemos dejar para otro día. Pero digo, acá la cuestión es, David Amélez, máxima figura histórica, y también de su época. Va y le pregunta, como dice Raujuan, a otra persona que es puesto en posición de maestro. ¿Cómo sabemos? Porque acá esto, Raujuan dijo recién, la imaginación, el Midrash. ¿Cómo sabemos? Amar, en la Micra poder sostener un poquitito esta cuestión. Vimos también que esto podría aparecer dentro de literatura más legal, más alágica, pero también aparece en la literatura midrashica, la literatura que viene a presentarnos una alegoría, un drash. Micra. ¿De dónde lo sabemos? Badabra, vedoteja, neged, melahim, melo ebosh. ¿Qué dice el Salmo? Hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Y si vemos, es el mismo Salmo 119 que vimos hace un ratito. Sí, decía que se levantaba de noche para conocer los justos juicios de Dios. Acá dice, voy a hablar de tus testimonios, los mismos de arriba y no me avergonzaré. Delante de reyes y no me avergonzaré. Tendríamos aquí una jacidut. O sea, el primer modelo de jacidut es un modelo clásico, un modelo ascético. El segundo modelo, yo diríamos, es un modelo de jacidut casi política. ¿Cierto? El sirviente, el siervo público, un poco la figura de Moshe. ¿Cierto? Un servidor público. Desde la mañana hasta la medianoche, ahí está sirviendo al pueblo. Esa es una forma de devoción. De devoción. El modelo de Abraham también, digo, como de Moshe, nosotros, los judíos, si cuando se preguntan quién fue el primer judío, siempre hay una discusión, digo, pero cuando ponemos como modelo Abraham Abinu, Abraham Abinu era el jeceder, era esto, esta fuerza, estas ganas de ponerse a disposición del otro. Podemos hacer varios shurims sobre el tema. Vamos a quedarnos con esa idea. Abraham Abinu y todos sus descendientes, o sea, nosotros estamos compelidos a pensar en el otro, en ayudar al otro, y David Amelech le dice, ¿acaso yo no soy jacid? Yo no soy como ese jacid. Yo, mira, tengo las manos ocupadísimas en ayudar a los demás. No estoy, digamos, dedicándome al ocio. Ocio. Rabino, ¿cuántas veces te ha llegado un mitpalel, un miembro de tu congregación y dice, yo no soy religioso? Ah. Yo no soy, no, Rabino, yo no soy religioso. Pero es un balmidote, es una persona que está desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche ocupado de la queila, de la comunidad, de su trabajo como médico, como dentista. O sea, sirviendo, eso es una forma de servicio divino. Uno no solo sirve a Dios sirviendo a Dios directamente, ¿cierto? En cosas religiosas, en cosas del shil, en cosas de la sinagoga, del mitrash, también servir a Dios a través del otro es un servicio divino. Gesed significa devoción y amor. yo creo al final tienes que traer ese rap dressler, ¿cierto? Es un amor desinteresado. Yo amo a Dios y por eso amo al prójimo y estoy haciendo esto de un altruismo nato, interno. Y esta tercera visión de Hacidut es, y cuando estoy haciendo esto, no me doy tanta importancia de decir, yo tengo todas las respuestas, yo soy el siervo público devoto y por lo tanto, no, voy a gente incluso con la que tengo problemas, gente incluso que me, que pueden utilizar esta, esta diferencia, o sea, cuando yo vengo y pregunto a alguien, le estoy dando cierto poder, el Hacid, no le importa, dice, le voy a dar este poder porque necesito saber. que es mucho más importante que las decisiones estén bien tomadas a que todas las tenga que tomar yo. Me vas a permitir una interrupción acá en el hilo, propongo que si nos están mirando, como sabemos que nos miran, dejen los comentarios abajo, ¿quién es a los ojos de ustedes un Yehudi? ¿Una persona que está vestida de equipada, barba, en algún modelo por ahí necesitan que tenga pelles y sombreros, digo, o una mujer que está vestida, digamos, visiblemente como una mujer judía, o un dirigente, una persona que se ocupa de la comunidad del que prepara los jueves o los miércoles la comida o para Shabbat o la comida para salir a repartir entre los necesitados? Les pregunto a ustedes, o un dirigente de una entidad deportiva judía, digamos, si nos están mirando a Argentina, que hay muchas, por ahí en otros lugares hay menos, digo, entender, ¿quién es un Yehudi? Si veo comentarios de esto, entiendo que la pregunta era relevante para ustedes y entiendo que podemos debatir, entro a debatir, también yo no hay problema porque por lo general que contestas el Raúl Juan entrará para todos, pero digo, puedo entrar yo con mi usuario y contestar, tengo esa libertad, digamos, a ver, sigamos con la Gemara ahora porque si no nos estamos haciendo de tema, volvamos aquí, terminó el Maikra, ya vimos donde hay un pasuk donde David Amélez dice que él va a hablar delante de redes y no va a tener vergüenza, Tana, Tana, una brayta corta, una fuente de la misma época que la Mishnah, lo Mefiboshet Shemó, era un poquito lo que explicaba el Raúl Juan sin el texto, no era Mefiboshet su nombre, ella Ishboshet Shemó, sino que tenía otro nombre, Ishboshet. ¿Y por qué era llamado Mefiboshet? La Manikra llamó Mefiboshet Shaya Mevayesh Penei David Baalajá. ¿Por qué era llamado así? porque de algún modo ¿cómo podemos traducir esto de un modo? Avergonzaba al rey David en la laja. Pero avergonzaba en el sentido en el sentido bueno o malo, o sea, esta es una pregunta que tengo, no sé si acá es le pasaba el trapo como diríamos en un slang argentino, realmente le ganaba en la laja, o Mevayesh en el sentido de lo hacía a propósito, lo hacía pasar vergüenza en público, no David, David, te dije que no era así, te dije que esto se, la ley era otra, ¿qué estás haciendo pibe? Entonces digo, acá la pregunta es ¿a qué se refiere? Pero pareciera por la continuación de la Gemara que se refiere a que lo hacía pasar vergüenza a propósito, de Fijaj Zahá David Beatzá Mimeno Kilab Por esto es que tuvo el privilegio el Zehud David de que salió de él un hijo que se llamó Kilab, que ahora vamos a explicar quién es. Solamente quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, esta frase se refiere como a una especie, no es una creencia, sino es una, un pensamiento que nos dice que cuando una persona es avergonzada como que se le limpian algunas de sus, de sus deudas, digamos, rituales, sus deudas, digamos, de transgresiones que haya cometido. Cometió una transgresión pero viene y lo avergüenzan y eso simplifica, digamos, ¿no? Haciendo una cuenta matemática. Digo esto, esto requiere mucho más explicación pero van a encontrar esta idea no una vez sino varias veces dentro de nuestra tradición. ¿Cómo viene hasta acá? Ahora nos vamos a meter a ver quién era aquí lado. Pero una pequeña, una, Mephiboshet, Mephiboshet, de su boca viene la vergüenza. ¿La gente en serio le ponía ese nombre a los hijos? Un nombre horrible. Ishboshet, el hombre de la vergüenza. Y lo que nosotros sabemos a través del estudio crítico de las fuentes es que en efecto Mephiboshet es el hijo de Jonathan. Hay otro Ishboshet en el Tanaj que es el hijo de Shaul. En este periodo de Interregnum cuando Shaul muere en la batalla de Gilboa y Jonathan muere con él hasta que David toma el trono de Israel. Primero, primero tiene el trono en Hebrón sobre la tribu de Yehudá y en esos dos, tres años de Interregnum Ishboshet, el hijo de Shaul, Mephiboshet es el nieto de Shaul, es el rey. Luego David se entiende con Avner que es el dueño del ejército y hacen ahí un trato para que haya una transición de poder relativamente suave. los nombres originales de estos personajes no eran Mephiboshet, eran Mephibbaal o Ishbaal o Merivbaal. Tenemos muchos casos en que el Tanaj censura retroactivamente los nombres de figuras bíblicas. Particularmente cuando incluso dentro de la familia real del rey Shaul teníamos dos personas con nombres teofóricos de Baal que es el gran competidor en la época bíblica al culto de Yud Hei Baal y desde una perspectiva histórica crítica vemos que en este periodo temprano de la monarquía el monoteísmo cierto la fidelidad de todo el pueblo de Israel a Yud Hei Vav Hei a un monoteísmo tal como lo conocemos nosotros es más bien una proyección muchos años después no cómo le vamos cómo vamos a poner Ishbaal el hijo de Shaul se llamaba el hombre de Baal no 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 Ish Boshet lo mismo le hacemos al nombre de Nabucodonosor el Tanaj el Tanaj acaba cambiándole los nombres a la gente es muy latinoamericano en esto le pone le pone apodos a los personajes que tienen nombres que son inconsistentes con su teología entonces aquí este Midrash no se llamaba Mefi Boshet se llamaba Ish Boshet como el como el tío supongo que se llama Mefi Boshet por su por una intencionalidad Mefi Boshet sabe que no puede ser el rey pero de cierto modo se saca la espina con David en el Bet Midrash quizás se puede agregar también que los hajamim le dan mucha importancia al nombre y del nombre pueden descubrir cualidades de las personas y bueno nada muchos nombres dentro del del Tanaj o sí dentro del Tanaj van a van a significar algo digamos respecto a esa persona pero bueno vamos a seguir ahora adelante vamos a seguir con un nombre vamos a intentar identificar qué significa un nombre me amarra Biohanan Biohanan es uno de los sabios principales dentro del Talmud segunda generación de Amoraim en la tierra de Israel su jebruta era Rish Lakish muy famosos ambos dos lo kilav shemo el daniel shemo no se llamaba kilav sino que se llamaba daniel cómo figura esto cómo figura esto en el Tanaj tenemos dos fuentes en shemuel 2 3 2 cuando se está describiendo la genealogía de los hijos del rey david dicen shemuel 2 3 2 y su segundo kilav el segundo primer hijo del rey david es Abnon segundo kilav hijo de abigail la mujer de naval el carmelita el tercero Abshalom hijo de maajá la hija de talmá y el rey de gishul sabemos que Amnon y Abshalom le van a dar dolores de cabeza al rey david pero este kilav al parecer era buen hijo pero en crónicas que es trata muchos de los mismos temas que el libro que el libro de samuel el libro de reyes en crónicas 1 3 1 cuando se presenta la genealogía de david dice y estos son los hijos de david que le nacieron en gebrón el primogénito Amnon hijo de Ajinom la israelita el segundo daniel hijo de abigail la carmelita entonces tenemos que el hijo de abigail en una fuente es llamado kilav y en otra fuente es llamado daniel y los rabinos que eran lectores muy cuidadosos de todo el tanaj no solo de la torah sino que se leían hasta el libro de crónicas imagínense esto podían conectar esas podían identificar estas irregularidades en el texto y extraer de ellas mensajes para nuestra vida mensajes para ellos mensajes para su vida entonces aquí rabino haran dice no 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 kilav es un mote kilav es un apodo el nombre verdadero de este niño es daniel pero entonces porque le decían kilav porque es llamado su nombre kilav porque él le ganaba en cuestiones de alajá a mefiboshet o sea él machlim acá sería como que lo dejaba terminado terminaba con mefiboshet en elajá y sobre él dijo en su sabiduría como como el escritor del libro digamos de Mishley en este caso vení hay otro pasuk más también del libro de Mishley vamos a bajar un poquito si ustedes pueden ver bien se sabio hijo mío y alegra mi corazón para que yo pueda yo pueda contestar a los que me vituperan a los que me quieren avergonzar aquí el rey Shlomo está diciendo que tener un hijo sabio es una gran reivindicación y que esto es algo que puede decirse del rey David que no solo tuvo un hijo sabio sino que tuvo dos Shlomo y Kilav Daniel que no le dio problemas Amnon le dio problemas Shalom le dio problemas Kilav y Salomón sabios ellos no le dieron problemas bien una segunda parte de la misma hoja 4a donde la guemará va a preguntar algo hablábamos de la humildad cuando hablamos de los modelos el modelo que vimos anteriormente es un modelo de Anabá un modelo de humildad donde una persona entiende que puede no saber todo 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 lo que pasa en el mundo y vale preguntas a un maestro o le pregunta a su maestro o le pregunta al maestro a la generación y acá viene la pregunta de David Mikarele Nafsheb Hasid y acaso David se llama a sí mismo Hasid como que faltó a la clase de humildad de ese David Mirage pareciera esta es la pregunta que hace pero por otro lado hace una pregunta que tiene que ver con una cuestión de creencia y tiene que ver con cuestiones también de cómo se transmite el Tanaj todo todo tuyo de donde sacamos que el rey David pudo haber cuestionado su propia devoción tenemos un versículo de Hasidani soy devoto pero acá tenemos otro verso este es del salmo 27 que se lee que se lee en la tradición Ashkenazí entre entre Elul y Hoshana Rabah y el último versículo dice dice Tehilim 27 13 yo no hubiera creído que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivos si no hubiera creído o sea aquí este versículo parece ser un versículo de duda perdí perdí la esperanza de ver el bien de Hashem en la tierra de la vida Hasbe Shalom pero Hashem esas son las palabras de un Hasid un Hasid puede tener dudas dudas digamos de Dios es medio compleja digamos por eso la pregunta es válida y ahora vamos a ver cómo la resuelve la Gemara tenemos una Beraita el nombre de Rabí Rabí es Rabí Yosef en Calafta quinta generación acuérdense el que pensaba que el que el ocaso es un parpadeo el amigo de Rabí Meyer discípulo de Rabí Akiva y tiene una pregunta porque la palabra Luley tiene punticos esto puede parecer uno dice todas las palabras Rabí no tienen punticos esas son las vocales tenemos una foto de el código de Alepo el código de Alepo es la Biblia masorética más antigua y más exacta esta fue escrita por la familia Ben Asher hacia el año 1000 en la ciudad de Tiberias en Eretz Israel y en la el primer Tanaj completo que tiene Necudot es decir tiene las vocales y tiene Ta Amin tiene las cantilaciones que en la sinagoga se leen en la Torah en la Aftarah que son toda una serie de signos que los masoretas desarrollan para poder preservar tanto las vocales del texto bíblico texto bíblico tradicionalmente se escribe sin vocales y para preservar la melodía tradicional con su puntuación de a través de esta música todo esto fue añadido por los masoretas si vemos no obstante la palabra aquí Luley esta es la segunda línea después de la después del espacio vamos a ver que sobre cada una de las letras uno dos tres cuatro y aquí abajo también tiene puntos esto aparecería incluso en una biblia sin Necudot o sea los masoretas vienen 900 años después de Rabi Yosei estos puntos no son los puntos de los que hablaba Rabi Yosei estos puntos sobre la palabra Luley y esta es una convención rabínica ustedes pueden verlo en la Torah pueden verlo en el resto del Tanaj que algunas palabras que no eran claras o que tenían contenido polémico otro ejemplo es en el libro de Deuteronomio dice que las transgresiones abiertas son de Dios y las cubiertas son de Dios y las descubiertas para nosotros y nuestros hijos para siempre y tiene punticos son difíciles son palabras que no sabemos si deben estar en el Tanaj ok y entonces eso es lo que significa Nakud porque en las versiones originales del Tanaj ciertas palabras tienen punticos porque los sabios de la tradición nos querían decir esta palabra no nos da buena espina esta palabra tal vez está aquí es tal vez es superflua tal vez se debe leer diferente te digo algo más hay una que es más famosa que es cuando se encuentran y a Jacob y su hermano Esab dice que se abrazan y lloraron lloraron es la que está no es cierto y que Esab lo besa en el lo besó cuando dice que lo besó ahí tiene puntitos entonces hay una tradición que pide que si tiene más puntitos que letras o igual cantidad de puntitos que letras esa palabra tiene que ser interpretada si no no a veces puede tener un puntito que no pero muchas veces los puntitos que están arriba hay que interpretarlos entonces ahí por ejemplo me acuerdo que sale una versión que dice que realmente lo besó y una versión que dice que lo mordió y cuando lo mordió tenía el cuello de mármol y entonces el caballo hizo el cuello como si fuera de mármol y entonces uno lloraba porque tuvo miedo por su cuello y otro lloraba por sus dientes que se le rompieron digo esto esto es una la tradición judía como yo les decía cuando comenzamos este video me había olvidado que estaba esto de Luley cuando comenzamos es porque nosotros no leemos nuestra tradición de un modo literal fundamentalista sino que pasamos por el filtro de nuestro hajamim le pusieron los puntitos y acá dice que está nakud porque hay que interpretar hay que entender qué está pasando acá y entonces acá la guemará nos va a pedir una interpretación dijo David delante de Dios otra vez soberano del mundo muftah ani bejah shiatah meyalem sahartob lachadikim latitlabo uff podemos hacer 27 yurim de esto no uno yo estoy seguro estoy convencido de que vos retribuís una buena recompensa a los justos en el futuro por venir en el mundo por venir pero cuál es la duda de David la duda no es sobre Dios la duda es sobre el mismo pero yo no sé si yo tengo mi partecita dentro de ellos o no dentro de los justos David no está seguro de que sea un sadik sabe que es un jazil sabe que ahora se está ocupando pero no sabe si llegado el momento lo está esperando su recompensa o yema y grom ajed no sea cosa que se produzca una transgresión y él pierda su crédito esta sería la pregunta esta sería la duda la duda no es sobre jazbe shalom si o sea Dios no permita pensar que Dios uno no está seguro de lo que va a hacer uno no está seguro de lo que uno va a hacer como ser humano y vemos tantos ejemplos de gente que vive vive muy 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 bien y justamente cuando llegan a una a un punto de poder a un punto de privilegio de influencia ahí es que los ataca la transgresión ahí es que fallan y luego caen cierto como caen los grandes por eso el Pirkei Abot dice que uno nunca debe estar muy seguro de sí mismo hasta el día de la muerte porque particularmente entre más jazid entre más piadoso se crea uno más más lo puede llevar uno esto a transgredir como lo dice Rabi y Rabi y Rabi y Rabi y Rabi a morada derecha de la segunda tercera generación de Rabi y Rabi y Rabi está haciendo un Raminehu que ya habíamos hablado tomamos dos fuentes de la misma del mismo valor ya en este caso son suquim de la Biblia los enfrentamos parecen estar diciendo algo diferente y por lo general hay una resolución dialéctica de qué es lo que estos suquim están diciendo en contraposición dice por un lado estamos hablando aquí Yaacov tiene su almohadita de piedra en Betel mira la escalera y qué dice qué dice Dios a Yaacov Rabi antes de salir Yaacov sabe voy a estar contigo vas a volver un par de 12 12 capítulos 4 capítulos después nada más va a ir a Yaacov me od y Yaacov temió mucho al comienzo de Parashat Baislach al comienzo de Parashat Baislach dice mío Yaacov mucho y se angustió dividió a la gente que estaba con él así como las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos o sea arriba dice hay una promesa divina de despreocupate va a estar todo bien y un poquito después Yaacov tiene miedo qué significa esto que tiene miedo de qué tiene miedo amar no sea cosa que lo haya hecho una transgresión y aquella primera promesa hubiera quedado revocada que es la misma que vamos a ver ahora varios ejemplos digamos de esto pero hay una promesa divina y Yaacov dice pero yo cumplí mi parte y por eso tengo miedo no estoy seguro si cumplí mi parte uno puede estar seguro de que el Kadosh Orujú nos va a acompañar pero no puede estar seguro de uno haber hecho todos los méritos necesarios es un Dayana Emet el Kadosh Orujú es un juez justo un juez de la verdad no anda digamos regalando regalar Titania como aparece en una veraita que es una veraita que aparece como apoyo a esta idea de Rabiá que es una mora que viene en apoyo de esta idea bueno pero un Hasid puede dudar de qué puede dudar un Hasid cierto el devoto no tiene certidumbre el devoto no tiene fe inquebrantable aquí tenemos ya dos ejemplos uno por parte de David y tenemos otra por parte de Yaacov tercer ejemplo tenemos la canción del mar hasta que pase tu pueblo Hashem hasta que pase este pueblo que tú creaste esto es parte de la canción del mar la liberación de Egipto una promesa irreductible de que este pueblo va a pasar y va a llegar bien a la tierra pero tenemos Adi Abor Amejá Adonai hasta que pase tu pueblo Adonai Zob Yare Shona es la primera vez que llegan a la tierra de Israel hasta que pase el pueblo que creaste Zob Yare este es el segundo retorno durante la época de Ezra cuando volvemos del exilio babilonio es decir el pueblo de Israel no va a entrar una sola vez a Erech Israel sino una y otra vez cierto el mismo ciclo de Galut y Geulá de exilio y redención de aquí dice nuestro rabino de Israel nuestros sabios nuestros ancestros meritaban que en los tiempos de Ezra hubiera habido un milagro como en los tiempos de Josué ¿Qué milagros hubo cuando Josué? milagro de Jericó el Jordán se parte en dos toda una serie de milagros el sol se detiene en el valle de Ayalón pero cuando vuelve Ezra si uno lee el libro de Ezra Nehemias de Jariah Haggai a pesar de que hay muchas instancias proféticas que dicen que dicen que la reconstrucción del templo es algo que Dios ve con buenos ojos no hay milagros y por qué no hubo milagros nos dicen los rabinos el pueblo transgredió y por eso no ocurrieron los milagros entonces tenemos entonces esta coda a estas definiciones de Hasidut que vienen a decirnos algo muy importante y es que la Hasidut es condicional la bondad el mérito la devoción es algo que depende de nosotros no de Dios no es que Dios ya me ha hecho Hasid y como yo ya soy Hasid de Dios entonces soy irrefutable soy ¿qué es lo que es el Papa? infalible porque ya tengo la soy un devoto de Dios entonces aun cuando me equivoco no me equivoco no la tradición nos dice por qué incluso personas del calibre espiritual como David como Jacob como Bené Israel como Esra Sofer todos presentan la devoción como un tema condicional mientras yo esté trabajando y mientras yo no me deje seducir por mis errores o por mi propia imagen de Hasid entonces puedo decir que soy Hasid pero la Hasidut no dura para siempre sabemos que David incluso dentro de su Hasidut cometió errores que Yaacov dentro de su Hasidut cometió errores pero tenemos mucho para aprender porque todas esas o sea así como hablabas hace un rato de esta vamos poner la palabra censura pero no es una censura pero este cambio de los nombres por ejemplo que vimos hace un ratito bueno podrían haber ocultado digamos nuestros jajamín poder haber dicho bueno saquemos primero que hay que entender algo para la visión tradicional todo esto viene de dios toda la escritura de la torá por ejemplo y moshe podríamos haber quitado por ejemplo la vez que estuvo enojado podríamos haber quitado la vez que tuvo dudas si no sabía si agarraron o no el liderazgo del pueblo hay varias cosas que podrían no estar ahí pero por qué están y por qué David se puede autopresentar como un jacido no o esta digamos este diálogo que entablan nuestro jajamim puede traer a David como un jacido porque viene a enseñarnos algo este jesed esta entrega hacia el otro es una entrega que sale de dentro de uno no tiene un motor externo que es jacido que sos eso no importa no importa eso no te hace un jacido que los otros digan ah mira que jacido es sino que vos sepas que vos estás dando todo y no hace falta no hay alguien que pueda venir darte un certificado o usted ha recibido un certificado de jacido chadik es un poco más fácil porque chadik es aquel que hace lo que tiene que hacer hay una norma hay una necesidad que uno ve y y hace lo que hay mucha gente justa baruj hay mucha gente justa y mucha gente buena ahora un jacid el tzadik es no si tuviéramos que con ejemplos bíblicos no no es una persona que recibe una orden divina arma el arca viene el diluvio se mete en todo adentro cumple con todo termina la función sale y cae cae en el sentido en su comportamiento y el mundo sigue como sigue abraham es un jacid porque porque él tiene la posibilidad de caerse y levantarse caerse y levantarse pero siempre está buscando a ver que necesita el otro que le falta al otro que yo lo puedo ayudar este es el ejemplo que traía david y por eso yo decía mira descendiente de abraham abinu 100% entonces digo para nosotros yo para mí voy a hablar solamente de mí no hablo ni de raf juan ni de ustedes que están escuchando en este momento digo nosotros seres humanos comunes intentamos hacer lo que tenemos que hacer y a veces nos acordamos del otro también a veces es difícil salir a buscar quién necesita el otro cómo lo ayudo cómo para que esté mejor ejemplos no nos faltan ejemplos nos sobran dentro de nuestra tradición tenemos ejemplos desde abarmabino para acá en todas las generaciones incluso en esta generación hay que saber elegir los ejemplos hay que intentar copiar los ejemplos y lograr de algún modo si ese se acostumbre pero no acostumbre como algo que ya quedó duro sino ese ese acostumbramiento de uno al ejercicio de serguel de poder salir y entender que hay cosas para que no nos podemos quedar quietos no hace falta que alguien venga y te diga no hace falta que alguien te diga que leía una fraseaba en un poema Eli Eli y ahí decía que no nos acostumbremos nunca no nos acostumbremos nunca que nuestros hermanos y hermanas están secuestrados en Gaza y que vamos a seguir pidiendo su liberación no nos acostumbremos nunca la falta de justicia y no nos acostumbremos nunca a que la gente mala digamos pueda hacer alirse con las suyas hay que intentar seguir vamos a tener nuestro sejut nuestra recompensa nuestro sahar nosotros no podemos saber cómo termina esto tenemos fe así como dice el salmo que estudiamos tenemos fe de que va a salir todo bien porque porque dios es bueno y dios es justo y si hacemos las cosas bien e intentamos seguir ya no solamente el texto sino entender que dios quiere de nosotros lo mejor para nosotros y para el mundo con esa clase de geser es probable que tengamos alguna oportunidad de tener el sejut de ver cosas buenas y eso es lo que nos desea así para todos a ver si ya hablo para todos y no solo no solo de tres imágenes de jacidut el jacid como aquel que escapa del mundo el jacid como aquel que se mete en el mundo y el jacid como aquel que metido en el mundo no confía solamente en su propia perspectiva sino que se hace aconsejar incluso por personas que no lo tratan bien esa es parte también de la de la jacidut es entender que el mundo a veces no que el mundo no depende de mí que el mundo no baila al son que yo le estoy tocando incluso cuando soy el rey David que necesito otra perspectiva y finalmente esa jacidut que depende del constante trabajo y de la constante devoción de la constante rededicación porque es una lucha que no termina es una lucha que que siempre está en en constante evolución y creo que parte de esta su guía es bueno si todos sabemos que el rey David era jacid pero esa pregunta el rey David se llamaría a sí mismo jacid ok cuando nos estemos sintiendo muy bien con nuestra propia satisfacción con nuestro propio nivel que abramos los ojos a estos mefiboshet que nos manda la vida para darnos cuenta que todavía nos hace falta mucho trabajo y que el trabajo no está jamás terminado pero no podemos renunciar al trabajo no podemos renunciar al trabajo de qué jajam entonces tomemos en serio estas palabras de Rabí Tarfour en Pirkei Avot sigamos trabajando todos si podemos ser tzadikim bien y si podemos llegar al nivel de jacidim con la ayuda de Dios y con la ayuda de nuestros semejantes incluso aquellos mefiboshet de aquellos que nos corrigen y que nos que nos limitan porque ellos también están haciendo parte de la boda Rabí Meir Purim Sameach vamos a ver cuando sale esto pero Purim Sameach y si no Tessach Sameach y si no cuando lo vean que estén contentos que estén bien la próxima vez seguimos con el último rengloncito de la 4a y ya pasamos a la 4b y seguimos estudiando cosas tan fuertes tan interesantes tan nutritivas para el espíritu como estas que estudiamos hoy espero sigan con nosotros recuerden dejen comentarios pongan seguir vamos adelante sigamos estudiando juntos Chau chau Gracias por ver el video.